Si han estudiado los efectos de la música en niños que padecen de una discapacidad intelectual, están comprobados sus beneficios, estos beneficios también a los padres. En específico, mejora mentalmente la unión entre padre e hijo. La música estimula las áreas rítmicas de nuestro cerebro, en consecuencia la respuesta motora y sus reflejos. La parte más difícil con los niños con discapacidad intelectual es capturar y mantener por un determinado tiempo la atención. En la música puede apoyar, en algunos casos, lograr este propósito. La música que recomiendo que escuchen juntos con sus niños para hacer este viaje maravilloso es la música barroca con compositores como Antonio Vivalde. La música que recomiendo que escuchen juntos.